Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos en América Latina? Bienvenidos una vez más a este segmento informativo con todo lo que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo. Muchas gracias a todos los que nos brindan su apoyo y respaldo a diario. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas. La Fuerza Armada Bolivariana desplegó el móvil hospital quirúrgico para la frontera y tal parece que los hechos tienden a escalar de nivel entre la disidencia de la FARC y la FAN de Venezuela. ¿Qué está pasando en el Junquito? Ismael García, diputado de la Asamblea Electa del 2015, destapa la olla, ya les contamos. El presidente de los colombianos catalogó así a Nicolás en el programa de Yamit Ahmad. Nicolás Maduro, ¿por qué lo crees, presidente? Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia cuando yo lo que estoy haciendo es defender a Venezuela, el derecho a la paz en Venezuela. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Jorge Arreaza, le responde a Duque en Twitter. Candidata de la izquierda en Perú, dice que si llega al Palacio de Pizarro, sí reconocerá la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En la práctica y en la realidad, el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición. Debe cesar la escalada militar y reafirmar de forma inmediata e incondicional su compromiso con un acuerdo político y un alto el fuego, dice el ministro de Exteriores de Ucrania. ¿Qué está pasando con la presunta incursión de Rusia en contra de Ucrania? Aquí les contamos. Por supuesto, no os preocuparía cualquier intento por parte de Rusia de interrumpir a sus vecinos y a nuestros socios, de los que Ucrania forma parte, afirma el portavoz de la diplomacia estadounidense. Y cerramos con la declaración del presidente de Argentina, que afirmó que está contagiado de la nueva enfermedad y lo curioso es que ya había sido aplicada la dosis en dos ocasiones. Los invitamos al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Si está de acuerdo, compártelo con tus contactos y dale a like si te gusta el contenido. Aquí está el desarrollo de las noticias. El presidente de los colombianos, Iván Duque, le dijo a Nicolás Maduro que era esto. En el programa de Yamit Ahmad, pregunta y ante el cuestionamiento del reconocido periodista colombiano, el mandatario le dejó en claro el porqué del adjetivo a su similar de Venezuela, por presuntamente perseguir, torturar y no respetar los derechos humanos en su país. Nicolás Maduro, ¿por qué lo crees, presidente? Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado. Esto tras ser indagado sobre si en América Latina habría algún presidente que fuera catalogado de esta manera. Y como les contamos, el presidente cafetero no dudó en afirmar que era Nicolás Maduro. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela. El mandatario colombiano señaló, Maduro no solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela. La evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que le esté diciendo yo de manera temeraria. Esto está soportado por las denuncias que han hecho miles de personas y que han sido llevadas a las Naciones Unidas. Al mismo tiempo agregó, cuando un jefe de Estado es convincente con la persecución, el flagelo, la tortura, solo queda este adjetivo. Sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Estaremos pendientes de la respuesta de Nicolás sobre este pronunciamiento de Iván Duque. Señoras y señores, y nos vamos a trasladar a Venezuela con noticias de Venezuela hoy. El ministro Arriaza le ha contestado al presidente Iván Duque en las últimas horas y niega la existencia del cartel de los soles. Y asegura que esto es un sofisma de distracción que tiene como objetivo una creación mediática para agredir a Venezuela. Este sábado 3 de abril, el canciller del régimen chavista, Jorge Arriaza, negó la existencia del llamado cartel de los soles y aseguró que se trata tan solo de una supuesta creación mediática. Así lo publicó Arriaza en un mensaje a través de Twitter en respuesta a las declaraciones del presidente Iván Duque respecto al conflicto que se presenta en Apure, que ha dejado por lo menos 5.000 personas fuera de sus lugares de residencia. En entrevista con Caracol Radio el pasado viernes, Duque explicó que el conflicto en Apure no es más que una lucha entre carteles de los soles y las disidencias de la FARC. En respuesta, el ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Jorge Arriaza, dijo Se sabe que Iván Duque no acostumbra leer, pero sí acostumbra mentir. Tal vez alguien que le pueda leer este trabajo riguroso de un investigador español que demuestra que el supuesto cartel de los soles no es más que una creación mediática para agredir a Venezuela. Rigor, dijo Arriaza. ¿Ustedes qué opinan? Se ha conocido en las últimas horas a través de cables internacionales que el ejército bolivariano que comanda el padrino López prepara una escalada del conflicto que viene librando en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en el estado de Apure, en la victoria, con los grupos disidentes de la FARC que comanda alias Farley. Hasta el momento se conoce de 13 militares caídos en estos hechos y Nicolás ha dicho que van a defender la soberanía a todo costo con el escudo bolivariano y desplegando más hombres y equipos con recursos tecnológicos y picos en esta zona limítrofe con Colombia. El Ministerio de la Defensa venezolano asegura que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están detrás de los grupos armados. Deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque. ¿Será coincidencia con la escalada de nivel todos estos movimientos de lado y lado? ¿Y por qué lo decimos? Pues como ustedes ya lo saben, la Fuerza Aérea de Venezuela con aviones K-8 realizó operaciones de vuelo saltando el espacio aéreo colombiano en Arauquita que muchos de sus habitantes tomaron como una provocación a las fuerzas militares del gobierno cafetero y que fue denunciado por medio de las redes sociales y en las últimas horas llegaron al país. Mucha atención, coincidencia, llegaron cuatro aviones K-7 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que son especialmente para el transporte de tropas y equipos de campaña a diferentes partes del país y del territorio nacional en Colombia. Y aunque la Fuerza Aérea del país cafetero ha dicho que estos aviones son para la utilización del transporte de carga, tendrán el objetivo de apoyar administrativamente las misiones de la embajada de los Estados Unidos en Colombia así como de llevar de regreso a su país a varios funcionarios norteamericanos. Pero en redes existe mucha información suspicaz que asegura que estos aviones podrían ser utilizados para transportar a marines de Estados Unidos a la frontera para apoyar el ejército colombiano para resguardar la seguridad en el caso de una escalada del conflicto entre el gobierno de Nicolás y sus fuerzas de seguridad con la disidencia de la FARC que no se subordinaron a Iván Márquez. Esta arremetida de la FAN en contra de la facción de Alia Farley se viene presentando desde el 21 de marzo en zonas del estado venezolano de Apure cerca a la victoria y es así como el anuncio por parte del gobierno de Nicolás de llevar el hospital móvil al estado de Apure todo parece indicar que sería una señal de que el régimen está dispuesto a ir hasta el fondo persiguiendo a los irregulares en la frontera y esto sería, señoras y señores, algo inevitable. Expertos militares aseguran que las facciones de la FARC están mejores preparados que los soldados venezolanos que pueden tener entrenamiento pero no la experiencia real de un conflicto en escala. La SEOFAN se refirió al traslado del hospital quirúrgico a Apure que todo era con la intención de llevar atención inmediata a nuestros combatientes de la FAN quienes permanecen defendiendo nuestro llano venezolano. Seguimos adelante. Según el último balance de la FAN hasta el momento 13 funcionarios han caído y al menos 29 han resultado con lesiones por estos hechos en Apure. De otra parte, la información que tenemos es la denuncia que hace el líder opositor de la Asamblea Electa en 2015, Ismael García, que ha dicho que en Venezuela se estarían enterrando cuerpos de personas que han perdido la lucha con la nueva enfermedad en fosas comunes y han sido arrojados hasta 15 en cada una de ellas. Así como lo escuchan amigos de Noticias de Última Hora, según el parlamentario opositor Ismael García, esto estaría sucediendo en el cementerio de Junquito y se pronunció respecto a los actos que se hacen de manera masiva clandestina que algunos casos no corresponden a la información que ha sido entregada por parte de las autoridades a sus familiares y que le entregan una caja con cenizas para que no pueden reclamar los cuerpos. El parlamentario dijo que en cada fosa que están hechas para dos supuestamente arrojan 15 bolsas y dijo que cuando manden a investigar se darán cuenta del holocausto del siglo XXI. Lo terrible es la mentira del régimen y los bienes que son porque estos entierros masivos se han dado en muchos países pero de manera digna, con responsabilidad hacia sus familias y con los protocolos. Incluso, realizan incineraciones masivas, detalló el parlamentario. Y también agrega que toda esta zona corre un altísimo riesgo de contaminación, incluso quienes participan en estos actos masivos. En este momento lo más importante es la salud del pueblo. Por eso hago un llamado a las ONG de Derechos Humanos y a los organismos internacionales para que verifiquen las condiciones del lugar, detalló el parlamentario de la Asamblea que lidera el opositor Juan Guaidó. Y mucha atención amigos del canal porque hay una situación que está preocupando a muchos, entre ellos los aliados de Ucrania y estamos hablando de los Estados Unidos. Contamos con el apoyo total y permanente de todos, el apoyo de los socios internacionales de Ucrania, de Europa y Estados Unidos en particular. Y es que se conoce de unos movimientos de tropas en la frontera que podría desencadenar una incursión efectiva de Rusia al país ucraniano. Así como lo están escuchando, a esta hora hay un total hermetismo entre Kiev y Moscú por los presuntos informes de las estrategias militares rusas que estarían adelantando en Ucrania y esto pondría máxima atención a todos los enfoques de la Casa Blanca para resolver los conflictos de una manera coordinada con sus aliados. Y una prueba de ello es una conversación que tuve hoy con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Discutimos la situación en Donbass en detalle. El presidente Biden me aseguró que Ucrania nunca se quedará sola frente a la agresión de Rusia. En redes sociales se han difundido imágenes que muestran el despliegue de tropas, así como tanques del Kremlin, a zonas que incluyen a Crimea, así como también se habla de otras zonas que son controladas por separatistas que son apoyados por Moscú. Recordemos que Crimea es territorio ucraniano anexado por Moscú en 2014 y desde entonces se ha desatado un largo conflicto que terminó con alto al fuego y tal parece que quiere volver a aparecer en el panorama geopolítico de estas dos naciones. Desde Ucrania se ha revelado que el Kremlin no ha respetado el alto al fuego en los últimos días y Ucrania pide una nueva reunión en el séptimo aniversario de la anexión de Crimea a Rusia. Es así como el portavoz y quien funge como el secretario de prensa del Pentágono ha revelado que las operaciones de Moscú dejó cuatro soldados ucranianos caídos en los hechos y dos con lesiones de gravedad. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Mitro Kuleva, invitó al Kremlin a que se detenga inmediatamente la escalada de las tropas rusas y el incondicional compromiso del alto al fuego. Más sin embargo, desde el Kremlin tal parece que este anuncio no les interesa y Rusia le respondió a Ucrania que es libre de poner a sus fuerzas armadas en su propio territorio así como lo desee. Asimismo dejó un claro mensaje al primer ministro a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Sergei Lerob, diciendo que la mayoría de los oficiales militares entienden que cualquier acción dirigida a desencadenar un conflicto sería perjudicial. Rusia ha respondido que en su territorio puede desplegar sus fuerzas armadas como le plazca y que las maniobras militares no suponen ninguna amenaza. El jefe de la diplomacia rusa ha advertido a su vez a Ucrania contra una eventuales... Expertos como Peterson Dickinson, quien es editor de Ukrainian Alert en el grupo de expertos de Atlantic Council, le dijo a Euronews que una incursión de tropas rusas a Ucrania no puede descartarse y recordó lo que pasó en 2014 cuando nadie creía que Ucrania pudiera ser asaltada en su soberanía y al final ocurrió. Rusia y Ucrania no pueden encontrar ningún terreno común, prosigue. El proceso de paz se ha estancado hasta casi un punto inexistente. Esta podría ser una estrategia de las tropas en las que solo están probando para ver cómo reaccionamos. Podría ser algo militar o podría ser donde se estaciona la gente en la frontera, reportó Foreign Policy, citando a un ex alto funcionario de la administración del expresidente de los Estados Unidos. La anexión de crimen en 2014 también comenzó con un importante ejercicio militar. Hubo despliegue rápido a lo largo de la frontera occidental de Rusia con Ucrania antes de que los hombres enmascarados ingresaran al territorio del Mar Negro y lo alcanzaran. El presidente de los Estados Unidos firmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a lo que se considera como una agresión en curso de Rusia en Donbass y Crimea, dijo un comunicado de los Estados Unidos en las últimas horas. La llamada tal parece que duró unos 50 minutos, según el jefe del gabinete del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, reportó Reuters. Discutimos la situación en Donbass en detalle. El presidente Biden aseguró que Ucrania nunca se quedará sola con la acción de Rusia, dijo el presidente ucraniano en un comunicado en video posterior. El Kremlin dijo que una escalada en el conflicto en Donbass podría destruir a Ucrania. Putin acusó a Ucrania de provocar una confrontación con los separatistas prorrusos. También señaló a Kiev por no cumplir con los acuerdos anteriores. Estas preocupaciones las transmitió el ruso en una llamada telefónica con los líderes de Francia y Alemania. La organización del Tratado Atlántico Norte de OTAN ya expresó su preocupación y abordó este problema en Ucrania en su última reunión, según las informaciones del diario Euronews Internacional. Y nos vamos para las noticias del Perú. Mucha atención, amigos de noticias de última hora. Señoras y señores, la izquierda internacional está aliándose en el mundo entero y esta vez apuntan al Perú. Allí se destapa una futura aliada de Nicolás Maduro y hablamos de la candidata de la izquierda Verónica Mendoza, conocida popularmente por sus encuentros coordinados con el español Pablo Iglesias. La candidata en las últimas declaraciones ha sorprendido al mundo, dando a entender que si llega a ser presidenta, toda la política internacional del Perú cambiaría hacia Venezuela. Verónica Mendoza es de la Alianza Juntos por el Perú y aseguró que podría plantearse en cambios en el Grupo de Lima y que reconocerá a Nicolás Maduro como el presidente de la nación caribeña. En la práctica y en la realidad, el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis es Nicolás. Juntos, convocaremos a todos los sectores de la oposición. Esas fueron las palabras de la candidata de la presidencia del Perú en una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Pero miremos un poco más la historia porque en la actualidad el país inca y su gabinete consideran que en Venezuela hay una dictadura y reconocen a Juan Guaidó como presidente interino del país petrolero desde el 2019. Y es que Perú se convirtió en uno de los epicentros y focos desde la llegada de los venezolanos, lo que ha generado pocas controversias en el país. Verónica Fanny Mendoza Frings es una mujer de 40 años, psicóloga, antropóloga y política mitad peruana, mitad francesa. Posee estudios en Europa. Fue congresista desde el 2011 y hasta 2016 por Cusco, región donde nació. Una de sus principales ideas de campaña para la presidencia del Perú es llevar al país a un proceso constituyente para actualizar su carta magna. Según este artículo, la misma estrategia fue utilizada en países latinoamericanos desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. La candidata recibió el apoyo de Evo Morales, recientemente quien la nombró como su opción en las presidenciales peruanas. Sus vinculaciones con los movimientos chavistas de Venezuela tampoco son desconocidas. Sin embargo, ha logrado mantener esta distancia pese a ser una constante participante de foros y debates organizados por los señalados líderes de la izquierda continental. Mendoza forma parte activa de una alianza de la izquierda continental y Nicolás Maduro no se ha expresado aún sobre Mendoza. En Caracas son conscientes de esto, lo que significa para esta campaña que un régimen tan deslegitimado como el venezolano le muestre su apoyo públicamente. Esto también lo sabe Mendoza, quien en su comentario sobre el giro que dará la política exterior sobre Venezuela en su posible gobierno evitó decir el nombre del líder del régimen. El presidente argentino Alberto Fernández, mucha atención, dio positivo para la nueva enfermedad y dice estar de buen humor a pesar de tener síntomas, dijo el sábado el líder en Argentina en su primer mandato. Esto dijo después de dar la noticia. Estoy en buena condición física, dijo en el tuit el presidente que cumplió 62 años el viernes. Ya había recibido la primera dosis del medicamento de Rusia a principios de este año. Me hubiera gustado terminar mi cumpleaños sin esta noticia, pero estoy de buen humor, agregó Fernández, quien dice que está aislado bajo protocolos que permanece en el trabajo, pero la vicepresidenta argentina es la ex líder del país, Cristina Fernández, que no tiene ninguna relación con él, pero que hasta el momento pues está cumpliendo las veces de presidente de la república. Señoras y señores, llegamos a la parte final de este video. Los invitamos a que nos acompañen con un like, a que dejen su comentario, a que activen la suscripción y activen la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por sus comentarios. Un abrazo. Dios los bendiga y bendiciones para todos.